saludos se comunica patricio de panamá submarino es el 30 de marzo de 2024 y te invito a una inmersión nocturna en la bahía de portobello iniciamos y la compañera el nombre lumila y acá queruve excelente a la que nos mantienen bien alimentado a los buzos así como no y aquí la compañera que vamos a también nocturno con nosotros es estefan y excelente estefan patricio listo para la inmersión inmersión nocturna hoy es el 30 de marzo del 2024 preparándonos para la inmersión nocturna iniciando la inmersión nocturna que en huertas es el 20 y 30 de marzo del 2024 iniciamos esta inmersión en el dive site conocido como huertas en la bahía de portobello y somos recibidos por esta bella raya esquiva queriendo saber quienes son estas personas en las profundidades del mar en estos momentos aquí la observamos majestuosamente el buceo nocturno es especialmente emocionante toda vez que en la noche se puede apreciar distintos tipos de peces tal como este pez tamborino o pufferfish y este regalo que nos obsequia la bahía de portobello este pez es conocido o tiene el nombre de rino vatos per seans también conocido como guitarra chola o guitarfish no 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 ¡Gracias!